Por las noches mi mente viaja a las estrellas Y en cada una del creador encuentro huellas Sigo soñando, sigo contando las estrellas Contando versos para escribirte una epopeya Cada noche mi mente viaja a las estrellas Sigo soñando Sigo viajando Cada noche mi mente viaja a las estrellas Sigo soñando Sigo soñando Sigo soñando Sigo soñando